Hermanos y hermanas de la tierra argentina, en este momento de oración y reflexión, os hablo con el amor y la compasión que fluyen del Padre Celestial, quien nos contempla desde lo alto con ojos llenos de misericordia y esperanza. Desde las majestosas llanuras de la Pampa hasta las cumbres imponentes de los Andes, desde las aguas del río de la Plata hasta los confines de la Patagonia, os invito a unir vuestros corazones en un solo latido, en un solo clamor por la paz y la justicia. En el corazón de Buenos Aires, donde late la vida de una nación, entre el bullicio de la Avenida 9 de Julio y la solemnidad de la Plaza de Mayo, donde los ecos de la historia se entrelazan con los sueños del mañana, os veo, argentinos y argentinas, con vuestros anhelos y vuestras luchas, con vuestras alegrías y vuestras penas. En cada esquina, en cada barrio, se teje la rica tela de vuestra identidad, donde el tango en la boca susurra la melancolía del alma y el obelisco en el corazón de la ciudad proclama la fuerza indomable de vuestro espíritu. Pero entre las sombras de la belleza, también vislumbro las cicatrices de la injusticia y la desigualdad que aún persisten en vuestra tierra bendita. En los rincones olvidados de las villas miserias, donde la esperanza a veces parece desvanecerse entre la pobreza y la marginalidad, clamo por la solidaridad y la compasión que nos hermanan como hijos e hijas de un mismo Dios. En las calles donde el grito de los desfavorecidos se pierde en el silencio de la indiferencia, os llamo a levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Mirad también a la madre tierra, cuyos ríos y bosques claman por ser protegidos del abuso y la explotación desmedida. Desde las cataratas de Iguazú hasta los glaciares de la tierra del fuego, la naturaleza nos brinda su esplendor y su generosidad, pero también nos recuerda nuestra responsabilidad como guardianes de su sagrada herencia. Que la sabiduría ancestral de los pueblos originarios nos guíe en el cuidado y la preservación de este regalo divino que se nos ha confiado. Y en el seno mismo de la sociedad, donde la intolerancia y el odio amenazan con dividirnos, os llamo a abrazar la diversidad que nos enriquece y nos fortalece como nación. Desde la vibrante cultura gaucha hasta las tradiciones de los pueblos originarios, cada voz, cada historia, cada tradición, es un tesoro que merece ser celebrado y respetado. Que en este momento de reflexión, podamos renovar nuestro compromiso con la justicia, la paz y la fraternidad que son los pilares de un mundo más justo y humano. Que el amor que nos une como hermanos y hermanas sea la fuerza que nos impulse a construir un futuro donde todos, sin distinción, puedan alcanzar su pleno potencial y vivir con dignidad y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os bendigo con el amor infinito que brota del corazón de Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.